El junior de Barranquilla continúa afinando detalles para armar su nómina en torno a la temporada 2018. Hoy fue presentado Alberto Elmudo Rodríguez. Si bien el peruano posó con la camisa del equipo, no dio declaraciones y se marchó a la sede deportiva Adelita Dechar para realizar su primer entrenamiento. Entre tanto, el entrenador Alexis Mendoza confirmó que se reactivó la opción del delantero paragu argentino Lucas Barrios para reforzar el ataque rojiblanco. Por otra parte, el mismo DT dijo que no seguirán en el club Gulfrán Támara, Jair Mosquera, Leiner Escalante y Matías Mier. Este último dijo lo siguiente. Solucionando temas contractuales y bueno, todavía no hay nada definido, pero bueno, hay que buscar lo mejor personal para mí, lo mejor para el club. Creo que acá me han pasado y me ha tocado vivir cosas muy buenas. Con Alexis conversé, me dijo de que bueno, de que si tenía una opción para irme que la tomara, que bueno, que acá iba con el tema también de los 25 jugadores también se complicaba un poco.